Dice que te acabas de mirar en el sol Dice que te acabas de mirar en tu sueño Que cuando te tienes en la tele es muy grande Que cuando te tienes en la tele es muy grande Pero tú y tú, y ese rato Cuando te necesitas en tus brazos Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño Dice que te acabas de mirar en tu sueño ¡Suscríbete al canal!